¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Esto de las filtraciones, ya saben que nunca hay musiquita de fondo, perdón, mi más sincero, perdón El Antonio Rico y Castañeda ya nos sacó lo que viene haciendo hacer las filtraciones locas, güey Ya ven que ese güey está bien enfermo y era momento Stonks Tengo que tener muchísimo cuidado porque me mandó un mensaje después Y es un mensaje que nos compromete, pinche Antonio Rico y es listo el cabrón, es listo, sabe armar cosas Y se dio cuenta de que tal vez un video que hice hace algún tiempo no estaba tan equivocado Chale, ok, vamos a platicar de lo que tenemos y de lo que va a haber Primero vamos a ver las próximas unidades, estas supongo que ya las vieron todas Las del Tax Force, sería esta puerca de aquí, güey, sería el boss si no estoy mal Esta tipa sería el crank, ay caray se buggeó este pedo, o cómo está Y esta sería la, ábrete, esta sería la Pay to Win del Tax Force, ok Eso bien, luego el próximo evento, o si es así, el orden bueno como sea Sería el cegador de vida, el boss creo yo Luego supongo que esta sería la del crank Y esta la del Pay to Win Miren, miren, casi se veía el mensaje que me mandó Chale, ok, ok Bueno, no, el que yo mandé y luego el que él mandó y yo, ay caramba Vamos a hablar, primero que nada, este es el próximo crank O bueno, es uno de los próximos, que ya confirmó SNK en su mensaje Está Sicilia, Sahara y la otra tipa que no me acuerdo quién es, pero hace poquito la bufearon Así que no está tan mal Luego está el pick up Ah, no es cierto, esta es la unidad nueva del Tax Force, ¿no? Esta es la unidad nueva del Tax Force La Pay to Win, o sea, esto no es nada nuevo Ahorita está la foto del pick up que tenemos ahorita Si no estoy mal, esta, o es No, es del próximo pick up La que tenemos ahorita tiene Rumi, ¿verdad? Ok, este es el próximo pick up Está bien, chido, chido Luego también va a haber un Ay, me estoy ahogando También va a haber un crank De Poké La tipa esta, Vampira Y la Chloe, Helicóptero Que parece como Leona, pero voladora Ya saben, ¿no? Porque pega porcentualmente y así Está bien, está bien Eso ya también lo confirmó el juego Luego, el crank de la Tax Force, güey Va a ser, eh, Feber Espero no estarla diciendo babosadas Bueno, esta tipa, Maki, o como se llame Va a salir en Feber, saludos ¿Qué otra cosa? Ah, sí, sí, este Tax Force, miren, aquí está La tipa esta del Feber La, la, como el caracol horrible ese, güey Está bien chingón el caracol horrible Y el pick up, que son las tres próximas unidades de Navidad ¿Qué más? ¿Dónde voy, güey? ¿Dónde voy? Ya me perdí Luego tenemos esto que se llama Lucky Bag Special Pack No tengo ni idea de qué es esto, güey No es un crank Supongo que ustedes saben Porque no tengo conexión Chale Supongo que ustedes saben Parece algo así que te da medallas Ítems Y ítems de afiliación Porque, pues, ahí se ven, ¿no? Y, pues, eso es eso Eso es de ahí, güey Está bien Luego tenemos lo del nuevo año Año nuevo Feliz año nuevo Y si se fijan, aquí hay algo muy curioso Esto Ah, no, esto No, no es cierto Ahí no descubrí Me equivoqué de imagen Saludos Ok Luego está el crank de la próxima unidad Que va a ser un step up Rosita, ya se la saben De las dos monas chinas Que están aquí, güey Estas Que son morden Si no estoy mal Ok, perfecto Esas van a ser cranks Luego se viene esto Que es lo único más interesante Que no está por ningún lado Lucky Bag Crank Me suena que es un crank, güey Porque, pues, dice crank, ¿no? 3000 de Q No, pero me suena que es un crank Como el premium Pero Pues, diferente, güey Muy navideño Mira, dice Super rare Guarante O sea, que te garantizan una super rare No sé cómo te la garanticen Pero te garantizan una, güey Supongo que tirando varios tiros O algo así One time only O sea, solo una vez Y affiliation pick up O sea, que te van a dejar Escoger por afiliación Yo creo Eh, creo que ya hemos visto esto, eh O yo lo he visto ya Pero no me acuerdo bien Bueno, está eso Ah, y pues no comenté Qué unidades hay Dragon and Poke El güey de las espadas locas La Elisabeta ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo La tipa esta del nombre Larguísimo Creo que es Luego está esta tipa Que invoca una mona china gigante Ido Bebecita Bebelín La Monstrum Eri for Liberty Si no estoy mal Hay una Nova, güey Que no sé cuál Nova es Y, pues, creo que es todo lo que hay Creo que es todo lo que hay Ah, mira Desde acá veo a la La trocatula, güey Aquí se ve Chingón, chingón Tu trocatula Perfecto Luego, ¿qué más tenemos? Este es como que lo único Que no se ve por ningún lado, eh Esto es como que el spoiler cabrón Este, definitivamente Esta imagen Ok Luego lo siguiente Va a ser El próximo evento Tendríamos esta unidad Que sería la Pay2Win Que esta le va a encantar a Pedro, eh Pero como va a ser Pay2Win Seguramente no la consigue el puerco Pinche Pedro Es que a él le gustan las monitas Chinas Samurai, güey A ver Luego va a haber un crank Este creo que también está confirmado Por el evento Digo, por el juego mismo En sus mensajes Está la White Baby El Nekodark El Rujberro Rujnem El chicle ese culero El Pickup Va a ser Esta cosa Que Según yo Estaba bien, ¿no? Estaba medio decente, güey Buen este O sea Abarcaba por todo el mapa Pero pues creo que es mejor el Doloma Si está bien Luego tenemos Que el evento Se va a llamar Great Fortuna Y como pueden ver Pues ahí la lanza, güey Aquí Extra Ops Va a ser el jefe, güey La lanza esa gigante Estas tipas Pues ya les dije Que va a ser el crank Y Aquí ahí está Aquí está el crank De la De la White Baby Y así O sea Estamos Gucci Estamos Gucci ¿Qué más? La próxima imagen Del próximo Rank Metal Arena Que va a ser el de enero Si no estoy mal Me gusta más Que la que está ahorita Porque es como un soldado Así que está solo en el cine Güey Me da mucho miedo al chile Ando bien Bien traumado Y luego viene otro crank Bueno El orden de los cranks No sé si es el que es Güey Yo te estoy enseñando los cranks No te los estoy enseñando En orden creo O no sé Porque no he tenido tiempo De ver las fechas Hay un crank de Undo Un box, güey Undo, Kanae Y hay güey O hay gate O hay agate Como se llame No me acuerdo Esas dos Esta Undo y hay agate Son dos que me quitaron medallas Y no me salieron Traumado estoy Y pues la Karen Que me salió en tiro gratis Grande la Karen Pero Pues no No te ocupamos ¿Sale? Ok Voy a ir al grupo A ver si hay más imágenes chidas O algo así Que la gente haya puesto Y pues ahorita venimos Y les recomiendo el grupo Para que se unan Bueno, aquí está el grupo De Facebook Lo puedes ver, güey El Orlando Y sus gamers Este 351 miembros Vamos, Gucci Voy a ver si hay imágenes Así que filtren más cosas Y ahorita vengo Espérenme El Roberto, güey Me manda mensaje De que le se salió La leona piernuda Perro Ok, eso no tiene nada que ver Perdón Suertudo, eh Qué pedo, güey Miren esto Es como Dice Banda Me encontré estas imágenes ¿Serán reales? ¿O serán para los siguientes eventos? Y es un minero, güey Con una piedrota Y la madre Y así Pues esto sí No tengo ni idea, eh Probablemente fake O bueno, no sé Tal vez no Ya veremos Chale, qué raro Y pues bueno, banda No hay nada más No veo nada más Pero creo que lo que hablamos Ya es bastante buenardo Miren, les quiero dejar Con esto que hizo El Gold Alex Cruz Germán Chale Que dice Miren lo que hice Recorté y lo edité Ahí no es que me derrito Con mucha belleza O sea Hizo Hizo fondos de pantalla De leona, güey Creo O algo así No sé muy bien Están muy chingones No los puedo abrir Porque se me buguea Todo lo de la grabación, güey Pero está muy chingón Y aquí siempre hay contenido De MSA Memes raros Del Hombre Araña Están saliendo bastantes memes Ahorita También están saliendo Rolas Ediciones de MSA Cosas así Por si se quieren jalar Al grupo de Facebook Perdón Acá los esperamos Jalense Y pues bueno Hasta aquí lo de los spoilers Ahí nos vemos Bye Hasta la próxima Se me cuidan Chau chau Saludos Y Pues ya, güey Ya Se acabó Caile Bye Bye Chau chau